porque arrancamos tu programa favorito es increíble esto, la verdad que tiene todos los condimentos chava, después dijimos, bueno nos encontramos en casa, comemos algo y hablamos bien del tema, más tranquilo si, si dale, fuimos y yo dejó el auto en casa, fuimos a buscar juntos, porque llegó antes fuimos a buscar juntos el sushi y todo, cuando volvemos el gatito de Alicia que no estaba en casa desesperado buscándolo en casa, donde está, donde está, moraleja, el gato lo encontramos justo a la final de gran hermano, entonces querían retroceder el tema de Vita del Flow para ver, a ver un poco que había pasado, era ya tarde bueno, en ese interín, la chica quedó, Alicia se espera con el gato, quedó sola, me robó claro, ella tenía el auto de ella adentro, cuando llego me robaron pero escuchame, si la plata la había hecho un rato acá, tenía unos 2 dólares, tampoco era una gran plata, ni nada cuando miro así, veo que ella abre el portón, digo, ¿cómo sabe abrir el portón? porque justo la había agarrado, porque quería oír a buscar el gato, afuera sabía cómo abrirlo, bueno, salió con el auto, no saludó ni nada yo, o sea, ella después saludé, que yo estaba como nervioso, que se yo y digo, me voy, porque vos estabas muy nervioso bueno, yo salgo con la camioneta, la salgo a buscar a 5 o 6 cuadras, la voy, paro adelante y le digo, pará, pará decime dónde está la plata que me robaste vos no, yo no te robé nada ¿por qué le lo frenaste? sí, sí, yo puse para el auto, el señor Montigre, todo tranquilo, las cámaras por todos lados no, no, yo no te saqué nada, qué sé yo, ¿cómo no me sacaste nadie? ¿por qué te fuiste sin saludar? y abriste el portón solo, así decirme, a ver el portón chicos, ya esta situación no me gusta, listo, vos no robaste, no robaste, estás tranquilo no, no, se ponía nerviosa bueno, y yo, viste, devolveme la plata porque vos la sacaste toda esa situación, los vecinos filmando, las cámaras, vino Cot, viste, que es la seguridad de Tigre una camioneta, otra camioneta, tres camionetas, la revisan a ella no le encuentran nada, yo creo que igualmente vaya a saber dónde la escondió porque ella cuando yo salgo del dormitorio estaba en el baño cuando vuelvo al dormitorio ella se va, se va en el baño, no sé la cosa que quedó en ese aspecto ahora, ¿a dónde viene? eso es una parte legal que intervino la fiscalía, la policía, me hicieron declaraciones, se aclaró todo porque fue bastante complejo el tema, viste, en Tigre es bastante delicado ese tipo de cosas pero Dulce no tiene nada que ver con todo el cuento que hace después entonces ya eso me pareció raro, ¿por qué Picasso? o sea, se le confunden los cuentos porque evidentemente capaz que ni sabe el nombre no, no, una es Dulce que es la que yo tengo en los chats la que él les miente y la otra es la oficial de policía la oficial de policía nos llama Brenda Brenda, maravillosa Brenda tiene una causa abierta ¿ah sí? ¿por este tema? sí, porque él la denuncia por robo el fiscal y la desafectaron de su trabajo hasta que todo esto se clarece ¿sabes que a nosotros Barbasola nos dijo otra cosa? ella nos dijo que se había denunciado por el extravío al dinero pero que no le había iniciado una causa mentira, tengo todo acá tiene una causa bueno, este sí sí, está con una causa abierta porque yo hablé con fuentes de la comisaría ah, ¿y qué te decían? y no, esto, que la piba pobre no puede trabajar más hasta que se esclarezca el asunto que el fiscal está investigando ¿la plata apareció? no, pero ¿cómo se va a esclarecer algo que es incomprobable aparte? y bueno, pero vos denuncias y la pueden dejar a ella sin laburo durante mucho tiempo eso que dice Marixa yo puedo decir que tenía en esa cajita hace 750 dólares como lo comprobó claro, es una locura está bien, pero que entonces si te roban no vas a denunciar porque no, pero la presunción de inocencia no hay forma de no, bueno, pero no puedo denunciar algo que no puedes comprobar como yo te puedo decir hasta acá ha llegado la noticia gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes pero no te preocupes esto no termina aquí mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo video hasta luego to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher you you you